Pronto estará ya en el conocimiento de todos los hechos, de manera real, probada, acreditada, que son distintos a las formas como algunos activistas, mujeres o hombres, han dicho ocurrieron los hechos. Periodistas terribles. Terribles. El comportamiento así, de un nivel de irresponsabilidad terrible, actúan con el ánimo de desgastar, de desgastar, de desgastar, de desgastar. Pero pronto estará esto resuelto, se los aseguro. Yo le estoy dando seguimiento a las cosas y tendrán que sacerse todos los detalles. Dónde nació el niño, cuándo falleció, el tema de la cirugía que llevaba en su cuerpecito, cómo, quiénes son sus padres, en qué hospital lo atendieron, quiénes lo atendieron, quién lo introdujo al reclusorio, el cuerpecito. Todo. Y después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas, van a silenciarse, van a silenciarse, porque hayan actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo. Que no sirva también para destruir escenarios. Es mi respuesta.